Hola, soy Lucía Subatín, líder técnica para Cortex y hoy les voy a contar cómo hacer la implementación de la fundación de datos desde nuestro repositorio en Git. Para este vídeo, asumimos que el equipo haciendo esta implementación está familiarizado con qué es Cortex y que tienen conocimientos básicos sobre la plataforma de Google Cloud. Específicamente, recomendamos tener conocimientos previos sobre conceptos generales de Google Cloud como el uso de la consola, identidad y autenticación, cuentas de servicio y Cloud Build, entendimiento de BigQuery, SQL, Cloud Composer o Apache Airflow y lectura de Python. Finalmente, es recomendable contar con alguien que conozca de conceptos básicos de SAP, especialmente hasta el final de esta configuración. Si necesitan interiorizarse o repasar algunos de estos conceptos, van a encontrar enlaces a estos temas en la descripción de este vídeo. Luego de este vídeo de 15 minutos, van a entender cómo instalar la Data Foundation de Cortex, pero hay requisitos, distintos componentes y a dónde mirar si algo sale mal. Comencemos por cómo fluyen los datos por los distintos sistemas desde BigQuery, específicamente desde SAP. Cortex está diseñado bajo un principio de apertura a opciones y debería funcionar con cualquier herramienta que pueda replicar los datos en crudo desde las tablas de SAP. Un ejemplo de esta herramienta es el conector de BigQuery para SLT, del que vas a encontrar más información en los enlaces. Los nuevos registros y sus cambios se replican en unos datasets que vamos a llamar raw landing. Con BigQuery, es preferible un patrón de agregado o de transformación en el destino. Esto significa que en lugar de hacer una operación de merge o upsert, un cambio inserta un nuevo registro y las operaciones de consolidación o actualización suceden después. Cloud Composer puede programar estas operaciones y la Cortex Data Foundation permite generar estos programas para procesar cambios automáticamente. Vamos a volver a este tema luego, pero por ahora los resultados de esos procesos de consolidación de cambios van a un dataset llamado CDC por Change Data Capture en inglés. Finalmente, tenemos una capa que contiene toda la lógica de negocios y los modelos que van a consumir los usuarios finales. Estos modelos consumen datos de la capa de CDC que contienen la última versión de la verdad para cada tabla. Algunos clientes prefieren exponer únicamente este dataset a los usuarios finales y separan los datasets más técnicos en otros proyectos. El proyecto con los datasets técnicos se llamará fuente o source y el que utilizan los usuarios de negocio será el destino o target. Existen alternativas a esta configuración dependiendo de los requerimientos técnicos y del negocio. Por ejemplo, la herramienta que están utilizando para replicar datos puede hacer la operación de actualización o merge al momento de insertar un registro o con un cambio. En este caso no son necesarios los scripts de CDC para Cloud Composer ni dos datasets separados. También existe la opción de controlar el acceso de los usuarios directamente sobre el dataset, pero en el mismo proyecto. Eso significa que el proyecto fuente y el proyecto destino serán el mismo. Repasando los parámetros para el despliegue, necesitarán identificar el dataset en el que se replican los datos, el dataset con los últimos registros, el proyecto donde están estos dos datasets, los datasets que acceden a los usuarios finales y su proyecto. Si cuentan con una herramienta que procesa los cambios capturados en los datos y esa herramienta puede hacer un upsert, se puede utilizar el mismo dataset como raw y como CDC y colocar falso en el parámetro para generar los scripts para Cloud Composer. Si no cuentan con una herramienta de replicación o prefieren utilizar datos de prueba, existe un parámetro que genera las tablas y las llena con datos de prueba. Ahora que conocen los parámetros básicos, cloremos el repositorio de código y personalicemos las opciones. Naveguemos al repositorio de Data Foundation y obtengamos la dirección para clonar según nuestra configuración de git. Después del comando git clone, es importante agregar recurse submodules para obtener la totalidad del código. Una vez terminado el clone, se pueden ver el archivo READNY con estas mismas instrucciones, pero en texto. Sigamos con el siguiente tema y exploremos la configuración de scripts para procesamientos de cambio. Los scripts de CDC necesitan dos datos para reconocer el último registro válido para una misma clave, el timestamp cuando se replicó ese registro y la operación que generó el registro, es decir, i para insert, u para update y d para delete. Con estos datos, el script va a adaptar el registro en la tabla destino para mantenerla actualizada. En el repositorio van a encontrar un directorio llamado src y otro llamado sapcdc adentro. Hay dos archivos .yaml, uno llamado sets y el otro setting, que vamos a configurar ahora. El archivo setting.yaml contiene el listado de tablas y la frecuencia con la que el script debería ejecutarse para actualizar las tablas destino. Pueden elegir entre generar los scripts para Cloud Composer, llamados DAX por grafos acíclicos dirigidos en inglés, y las opciones para programar la frecuencia están disponibles en la documentación de Apache Airflow. Alternativamente, se puede generar una vista que barra los datos y elija el último registro disponible en tiempo real. Para esta opción, utilicen la palabra runtime. Si necesitan generar un script o una vista para una tabla que existe en SAP pero no está listada en este archivo, se la puede incluir en el listado manualmente. Esto también aplica para tablas Z de SAP. El único requerimiento es que la tabla DD03L esté replicada antes de iniciar este proceso para poder obtener la metadata de esas tablas. Si van a utilizar datos de prueba, se pueden dejar las opciones que vienen por defecto en estos archivos. En la carpeta src-template-sql van a encontrar la operación de merge en cdc-sql-template. Aquí es donde pueden personalizar los campos que se consideran en el script si no se llamaran record-stamp, operation-flag o is-deleted. La plantilla para la vista de tiempo real en esa misma carpeta considera los mismos campos, pero no altera los datos con una operación de merge. Esta operación es útil cuando se quiere obtener los cambios lo más en tiempo real posible, pero suele ser bastante cara. Dentro de la carpeta template-dag, la plantilla dags-sql contiene parámetros para la instancia de Airflow, como el path donde están los dags o el nombre de la conexión con BigQuery. Si volvemos a la carpeta con configuración, vamos a encontrar sets.yaml. Este archivo permite aplanar la jerarquías representadas por sets en SAP. Hay un video separado que explica cómo hacer esta configuración en el archivo RITMI. Para repasar, aprendimos cómo modificar los campos para hacer el merge o absert de un último cambio a un registro, cómo actualizar las plantillas para que coincidan con los parámetros de Apache Airflow, cómo modificar la frecuencia o agregar tablas para generar los dags automáticamente, para lo cual va a ser necesario contar con la tabla DD03L replicadas de la instancia de SAP. Si van a utilizar datos de prueba, estos parámetros se pueden dejar como están. Para el procesamiento de datos que no provienen de SAP, vean la documentación en el archivo de REITMI. Ahora que entienden cómo se va a ver la instalación y hemos configurado el procesamiento de captura de datos, asegurémonos que contamos con toda la información y requerimientos para nuestro despliegue. Primero, van a necesitar un bucket de almacenamiento de los scripts generados durante la instalación. Recomiendo crear un bucket nuevo específicamente para esto. También recomiendo utilizar un bucket nuevo separado para los logs del proceso, pero esto es opcional. Asegúrense que el bucket está en la misma región que el dataset de BigQuery donde van a ejecutar el deployment. En esta parte, los permisos, es donde veo que se originan la mayor cantidad de problemas. La configuración de permisos varía según se utilice un proyecto o dos, si se ejecuta el script de instalación con un usuario propio o a través de una cuenta de servicio, y de la configuración de los buckets de almacenamiento. Van a encontrar enlaces a la documentación de permisos en el archivo REITMI y recomiendo familiarizarse con las opciones. En este ejemplo, estoy utilizando un usuario que no tiene rol de owner ni de editor del proyecto fuente y destino. Asegúrense también que la cuenta de servicio de Cloud Build, que se encuentra disponible en la configuración de la consola de Cloud Build, tiene permisos para administración de los buckets, editor de BigQuery y usuario de trabajos. Por suerte, existe un script que chequea los permisos básicos para poder arreglar cualquier problema antes de intentar la instalación. Luego de clonar el repositorio y ejecutar un change directory, necesitan el proyecto destino, el bucket para DAX y el bucket para logs. Este comando está explicado en el REITMI. Si todo está configurado correctamente, el build va a ser exitoso. De lo contrario, el log va a decir qué es lo que necesitan corregir. Ya podemos recolectar los parámetros y comenzar la instalación. El proyecto fuente es donde están los datasets para replicación y CDC. El destino, donde están los datasets de Reporting y Machine Learning. En mi ejemplo, voy a utilizar el mismo proyecto para los dos datasets. El dataset Raw es para la replicación de los registros y sus cambios, el de CDC para la última versión consolidada de una tabla. Tal como explicamos, si la herramienta de replicación se encarga de consolidar los cambios, se utiliza el mismo dataset para estos dos parámetros. Estos datasets deben haber sido creados antes de ejecutar el instalador. Y si van a utilizar datos de prueba, deben crear los datasets y dejarlos vacíos. El dataset de Reporting es donde estarán las vistas con los modelos de reportería. El dataset de Machine Learning contiene los modelos de BQML. Si estos datasets no existen, el instalador los va a crear. Finalmente, tenemos el almacenamiento para logs y DAGs. Es importante que ambos buckets existan previo a la ejecución. Existen algunos parámetros opcionales con valores por defecto. Lo bueno de tener un repositorio de código libre es poder ver cómo se utilizan estos parámetros. Este es el momento que estábamos esperando. Voy a utilizar datos de prueba y el mismo proyecto para fuente y destino. Pueden ver que mis datasets existen previamente. Y mis datasets de reportería tienen nombres con unicornios. Finalmente, los dos buckets para los logs y para DAGs también existen y tienen los permisos configurados. Como quiero generar cdc, dejo este parámetro en true, al igual que el de datos de prueba. Con el comando listo o copiado desde el readme, voy a navegar hasta el directorio clonado desde github y ejecutar el comando gcloud builds submit. Podemos ejecutar y seguir el proceso desde cloud build mismo si se tienen permisos suficientes. El proceso comienza por crear y poblar las tablas con datos. Luego le sigue la generación de cdc y el entrenamiento de jerarquías. Y finalmente se generan las vistas de reportes y de machine learning. El proceso toma alrededor de hora y media, pero gracias a la magia de la edición de video, podemos ver un proceso terminado exitosamente. Si todo sale bien, los tres pasos están en verde. Si alguno de los procesos salió mal, estará marcado con error. Para ayudar a identificar problemas, cada vista de reporting se procesa por separado. Es por eso que van a tener un proceso madre que ejecuta un subproceso para cada vista de SQL. Ante un error, se puede ver los detalles de qué pasó y establecer cómo arreglarlo. Podemos ver que como elegí generar datos de prueba, los dos datasets fuente tienen tablas nuevas con datos. Los datasets de reportería tienen las vistas con el modelado y los algoritmos de machine learning. Espero que este video les haya servido y sus implementaciones hayan sido exitosas. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, no dejen de contactarse a través de los Sissues de GitHub. Y si quieren saber más acerca de qué otros casos de uso se pueden implementar sobre esta fundación de datos, no dejen de ver la documentación. Gracias y suerte.